Buenas tardes, hoy estamos con el maestro Alberto Estrada de Ciudad de México. ¿Cómo está maestro? ¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho de nuevo? Muy bien, aquí trabajando, soportando un poco el frío. Sí, bueno, acá pues estamos con una temperatura regular porque pues los huracanes estos que vienen de muchas partes ha traído mucha lluvia y mucha humedad. Acá en Barranquilla siempre hay humedad y se siente como un calor, pero bueno, ahí estamos ahí sobrellevando las cosas. Maestro. Sí, 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 no queda otra. Sí, sí, esa es la única que nos queda. Maestro, una pregunta para comenzar. ¿Cómo comenzó su obra artística? ¿Cómo comenzó usted como escultor? Este, pues fue difícil la situación en cuestión de que uno es niño y sabe en cierta forma a qué se va a dedicar. Pasaron, pasaron, pasé la primaria, la secundaria, este, yo siempre, a mí me gusta la arquitectura muchísimo, la medicina, pero se dio el caso de que me gustaba todo. Entonces no me decidía. Entonces no me decidía. ¿Qué carrera, este? Escoger. Así que seguir, ¿no? Escoger. Y pues, este, mi papá, mi abuelo en su estrada, este, trabajaba en ese tiempo en una formación artística. Entonces me fui, me iba de ayudante, conocí todo el proceso, me enamoró del proceso, pues ahora sí que me capturó demasiado y decidí, este, empezar mi carrera como fundidor primero, ¿no? O sea, empecé todo el proceso de fundición, todo el proceso de moldes, etcétera, etcétera, hasta que ya me decidí, digo, ahora sí quiero hacer mi obra y hacerla yo desde el principio. Esta fue mi, mi decisión, mi, ahora sí que el amor, el sentido, o sea, la primera vez cuando era un taller de fundición, esta me encantó. Y, 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 eh, el maestro Venancio, ¿verdad? Venancio Estrada, que era su papá, es su papá. Bueno, imagino que el hombre está bastante orgulloso de tener un hijo escultor, porque en realidad, este, eso es, pues ya se ha ido extendiendo como una tradición familiar. ¿Hay otro, otro, integrante de la familia que se dedique también a esta parte de las esculturas? Sí, claro, es mi hermano, se llama Eduardo Estrada, los dos estamos en este proyecto, de hecho, yo tengo un poco más de, de trayectoria en cuestión de fundición y modelado, pero mi, mi escultura antes era muy diferente, era monumental, retrato, etcétera, etcétera. Entonces, me aburrió todo ese concepto y empezamos un proyecto entre mi hermano y yo y mi papá, pues, ahora sí que nacer nuestras locuras, nuestros personajes, ahora sí con toda la libertad de poder expresar, expresar algo, ¿no? Este fue el proyecto que estamos iniciando, yo, mi hermano y mi padre. Y el proyecto es, en general, es tener un taller, ya ese taller, ya la tiene tiempo de tenerlo, ya años o están comenzando. Ahora, noto la juventud de ustedes, no sé, ¿su hermano Eduardo es mayor o es menor o qué? ¿Cuál de los dos es menor? Es menor, maestro, es menor, mi hermano. ¿Cuántos años tiene usted, maestro? Yo tengo 41, ya para estar cuarto piso. Ah, sí, sí, ya estamos en el cuarto piso. Bueno, en otro momento, en otro momento, pues, estaremos también hablando con el maestrico, el maestrico Eduardo también. Bueno, y pues, el señor Benacio, me imagino que debe estar orgulloso porque tiene dos hijos que son artistas, que, pues, el arte no lo lleva a todo el mundo. Tú sabes que el arte es un don que le da a Dios a uno y que uno debe saber aprovecharlo. Entonces, lo felicito, maestro, claro, por esa decisión que tomó. Sí, médicos, médicos hay muchos y ingenieros y todo eso, pero un artista es un caso aparte, es totalmente diferente, maestro. Pero fíjate que aquí en el arte puedes mezclar, o sea, a mí me gusta mucho la arquitectura y la medicina. Entonces, en el arte puedes mezclar todo eso. O sea, no lo dejas tan afuera, porque sí lo puedes, ahora sí que involucrar en algo así, en una escultura, etcétera, etcétera. Puedes transmitirlo. Sí, sí, maestro. Maestro, y antes de comenzar, ustedes, pues, no, tú ni siquiera, pues, tuvo algún momento de, vamos a dibujar, vamos a pintar, vamos a hacer dibujos en carbón, en grafito, o vamos a hacer pinturas al óleo. O sea, definitivamente se metió directamente a lo que es la escultura. En principio, sí. Pura escultura. Me enamoró el volumen, me enamoró la escultura, me enamoró, ahora sí que todo lo que significa la escultura técnica. Y, posteriormente, pues, sí, pues, digo, todo va de la mano, ¿no? O sea, el dibujo también es parte de la escultura, también, a darle el dibujo al carbón. En cuestión de, ya de una pintura y ya meterme un óleo o un acrílico, pues, sí, como que le batallo muchísimo. Como que no se me dio eso de pintor. Me encanta, pero como que no siento fuerza ahí en el procedimiento de la pintura. En el procedimiento de la pintura, claro, claro. No, todo lleva su proceso y todo es, paulatinamente, todo es algo que lleva su listado, su línea. Bueno, maestro, mire, aquí tengo un chat y me están aquí escribiendo que dice, Alejandra, dice, ¿qué temas manejabas antes de la pandemia? Usted sabe que la pandemia es una situación un poco complicada que se ha presentado. Entonces, ¿qué temas manejabas antes de la pandemia? Por lo regular, mis temas son más, este, me gusta mucho el tema mental. El tema de la psicología, ¿no? De conocer el cerebro, de las actitudes, de las emociones que podría manifestar una persona, una enfermedad mental, o sea, todo el mundo que encierra a esas personas es muy diferente a nosotros, ¿no? A lo mejor uno está más enfermo que él o viceversa, ¿no? Sí. Entonces, esa magia, yo digo, siento que tienen una cierta magia al ver el mundo de una manera muy diferente a la de uno, personajes, etcétera, etcétera. Entonces, eso me empezó a interesar demasiado, y la manera para mí más cercana de, ahora sí que de transmitirlo, es la forma de la estructura. Sí. Bueno, yo veo aquí, voy a compartir una pantalla con usted. Veo aquí... Bueno, aquí está. Aquí está. Bueno, aquí, cuando hablamos de algo mental, vemos aquí, obra del maestro Alberto Estrada. Ajá, efectivamente. Entonces, el quinto autista. El quinto autista. Esa es una pieza muy, muy, muy padre. A mí me gusta mucho. Porque son... Es la mamá, es el papá, y es el hijo en su mundo, ¿no? En su juego. En su mente, ¿no? En su mente, ¿no? En sus seres, lo que él imagina, lo que él crea, es él, los otros dos son los papás. Si te fijas, hay una especie como de caballito de madera, con una cabeza de un doctor, de un psiquiatra, de un psicólogo, que atiende a niños, ¿no? Sí, sí. Son cuatro personajes. Son cuatro personajes, y el quinto es el observador. Sí. El que también se viaja en la escultura, ¿no? Vamos a tratar de descifrarla, tratar de entrar a la temática de la pieza. Ya. Bueno, y aquí vemos también otra escultura. Aparece también un personaje que está montado sobre, no sé, un barco o algo... Es un barquito, es un barquito de papel. De hecho, ese es un retrato que dice a un sobrino que tengo, se llama Luis Estrada, que también ya está incursionando en esto del arte. Este, es, pues es una, es una persona, es un niño imaginario, o sea, está imaginando, ¿no? El navegar, el... Sí, como estar en su mundo. Las tempestades, ¿no? Ajá, exactamente, está él en su mundo. Y las facciones, la, ahora sí que la, la simetría de la pieza y todo, pues a mí me encanta, se ve, se ve monumental, se ve grande, ¿no? A pesar de que es una pieza pequeña. Sí. Se ve como para una estructura en espacio público. Aquí vemos otra. Sí, ya. Ajá, este es el canto del ave, se llama. ¿Cómo se llama? El canto del ave. Ajá. Esta pieza fue, este, me comentaron una, una, bueno, platicaron una historia sobre los antiguos mineros. Antiguos mineros, antes de explorar una mina, adentro de la mina, etcétera, etcétera, hay muchos gases, muchos tóxicos, ¿no? Entonces ellos metían, un ave, se recolectaban aves, la metían a la mina. Si el ave salía, ellos no querían salir a entrar a ella, si no salía, ya esperaban. Ya, el canto del, del ave, maestro, esa escultura, ¿de qué material es? ¿Sabe? Es de bronce a la cera perdida. De bronce a la cera perdida, pero es una escultura mediana, es grande. Esa escultura mide un promedio de, un metro, veinte, si no mal recuerdo, por treinta centímetros de ancho. Bueno, y cuando, cuando usted vende una obra, un ejemplo, ya, en realidad, ¿se acuerda quién la tiene? Sí, mira, afortunadamente, tenemos muchos, este, muchos clientes, coleccionistas ya, afortunadamente, y pues todas van seriadas, certificadas, y, personalmente, las, las vamos a, a dejar a, a su domicilio. Entonces, es una convivencia, en el espalde, entre el cliente y nosotros, poder, este, explicarles la obra, practicar con ellos, ver la emoción que ellos también tienen, a recibir la obra. Eso también es algo mágico, ¿eh? Esta se llama, creo que, Pan, Pan, y, Pan y Circo. Pan y Circo. Pan y Circo, es como algo de, lo que nos están dando, ¿no? Así que el gobierno, eh, es un arlequín, un arlequín, que, por lo general, se conoce por, pues, por una persona, que hace reír, hace, vamos, una cierta comicidad, ¿no? Pero a la vez, por dentro, puede estar sufriendo, puede estar pasando un mal momento, pero, pues, él tiene que salir a dar su mejor versión de él, Su mejor, su oficio, ¿no? Hacer reír. Sí, sí, sí. Como, como por obligación, un ejemplo, como el músico, cuando, cuando le toca, eh, presentarse, sin saber que, pues, eh, qué problema tiene, el músico solamente se dedica a cantar, y la gente aplaudirlo, pero en realidad, no se sabe qué es lo que lleva adentro, qué le ha pasado, si verdaderamente está feliz, o está, o está triste. Está triste, sí, efectivamente, aunque a veces no lo pueden disimular, ¿no? Sí, bueno, esta obra tiene también algo que ver con, ese es un santo, o, tiene algo que ver con, con, el, el, el cupido, o algo así, ¿no? Que vemos que hay un, un niño que está atravesando como el pecho, o una lanza, o, una flecha. Sí, es una, es una lanza. Esa pieza se llama, agonía, piedad, agonía y venganza. O sea, piedad, armonía y venganza. Yo creo que aquí la, es un, es un tabio, ¿no? Sí, 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 yo, yo, yo creo que la tenía acá abajo, pero veo que aquí está ya otro tema. Sí, ya aquí vamos a, vamos a, vamos a mirar. Al principio aparece, aparece la piedad, ¿no? Parecido, sí, sí, es la piedad, es, es el sabio, ¿no? Que sabe, este, pues, sabe perdonar, ¿no? Sabe, sabe, este, identificar, ahora sí que al malo y al bueno, y a los dos, dame su, ahora sí que su, su, su perdón, O su, su reconocimiento. Eh, el monstruo que está, es, es un personaje, el que está atravesado con la lanza, es un personaje, este, ahora sí que onírico, es una persona, medio cuerpo de bestia, de hombre. Ah, como si fuera un, un, eh, fauno, o algo así. Ajá, parecida, parecido. este, pues, para mí, no sé, simboliza todos los monstruos, toda, toda la, ahora sí que la podredrumbe, que, que todo el mundo lleva, en la maldad, ¿no? Aunque uno sea bueno, pero siempre hay algo de maldad en uno. Sí. Pues eso es lo que, eso es lo que yo, quise. Sí, sí, maestro. Aquí, aquí, bueno, ya aquí vemos. El niño posee la inocencia, ¿no? la, 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 la gente con tapabocas, o sea, o con mascarillas de esas para poder respirar tranquilamente. Ese fue, ese fue el paso, ese fue el paso que se dio, ya anterior a lo que venía siendo antes, ¿no? Ya aquí ya es la época actual de lo que estamos viviendo hoy en día. No, esa pieza yo la hice hace dos años, aproximadamente se llama Orantiano. Es una pieza, también muy padre, este, tiene el, la máscara de, 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 de gas, tiene un tronco en la, en la cabeza, arriba de, de ese tronco tiene un cuervo, y como collar tiene una patita de pollo. Ah. Esa pieza, ahí se puede observar, trae una cadena y una patita de, Sí, aquí se ve, aquí se ve la cadena, sí, y la patita de pollo es esta que está acá. Ajá. Y se ve, sí señor. Bueno, y también vemos acá el modelado, ¿verdad? Ya este es un modelado. Eso fue un modelado. El minotauro. El minotauro que más, posteriormente lo vi que estaba ya fundido en el, en el bronce. En el bronce, ese es el proceso, de hecho, esas tres piezas que salió, las cuatro, también la de, el primer es el barba, son modelados todavía. Este, este, este señor que está acá. Ajá, ese también es el proceso, ese proceso de modelado, en ese tiempo que estaba la fotografía. Correcto. Aquí vemos ya el, la obra terminada. Ya. La obra patinada, ¿verdad? Ya, ya su color característico. Ajá. Ese, ese también está padre, porque muchos, al verlo, dicen que es un minotauro. Y no es un tanto, no es tanto un minotauro, es también una anécdota, que, 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 es el primer toro indultado. El primer toro, el primer toro indultado. Sí, me impresionó muchísimo, un amigo de nosotros, que es un amante, me enseñó un cartel, de, de este toro, no me, no recuerdo el nombre del toro. Estaba el toro, de frente al torero, el torero me tocaba la cabeza, al toro, y el toro perdonándole la vida, también el torero, ¿no? Ese toro fue indultado, entonces, de ahí me surgió esa idea, de, ¿cómo, cómo se sentía el toro, ¿no? Al salir como, un jugador de una. Claro, claro, que sí, ya se siente elegante, se siente. Elegante, fuerte, ¿no? Distinguido. Sí, señor. Correcto, así es la, la, la apreciación correcta, de la que es la obra. Ajá. Bueno, aquí vemos algo. La pregunta es la siguiente, maestro, ¿por qué esos hombres, o mujeres, por qué son alados? ¿Tiene algo que ver con el mundo exterior, que uno no logra ver, o es algo espiritual, que lleva el artista por dentro, que quiere mostrar al público? Es algo místico, ¿no? Para mí es algo místico, un ángel, pues, es protección, ¿no? Luz, pero a la vez, bueno, yo hice, esta serie es una de, de ocho piezas, tengo, de estos personajes, en mi cabeza, empiezo a, a pecar y a pensar, y cuando, pues me entró una imagen de, ¿cómo, cómo estarían en estos, en estos momentos, todos los ángeles, ¿no? con las pandemias, los motos, o sea, y, pues, lo quise expresar de esa manera, ¿no? Sí, o sea, que, algo así como, muy apocalíptico. Cuando, cuando a usted le entra esa, esa idea, y de pronto está en la cama, está durmiendo, y se levanta, corre a notarla enseguida, o, o, o dirámos, vamos a ver, ahí la voy completando. O a dibujarla, o a bocetearla, o antes de que se me vaya la idea, más que todo, la idea, es este, la, la emoción, ¿no? El, el sentir, la, la materia, y tratar de plasmar ahí algo, que en ese momento está sintiendo, ¿no? Porque a veces luego se nos ocurren las cosas, se nos pasa, y se nos pasa esa emoción. Entonces, los primeros trazos, para mí los primeros trazos, son los más emocionantes, que llevan un carácter, y, y una expresión, puta, ideal. Y vamos a mirar acá, la otra, aquí están ya, las dos figuras, me imagino que ya, eh, esa es la idea, ese es el modelado, o, o ya está fundida. No, ese es el modelado. Es el, el ángel que se ve atrás, ese ya, ya, ya está en bronce. Eso de enfrente es el modelado. Ahí ya, ese parte, el molde, ya todo el proceso de la construcción. Ya, maestro, cuando usted, cuando usted va a organizar, una escultura, o sea, estábamos hablando de que, usted estaba, acostado en la cama, estaba soñando, estaba, se despertó, anotó la idea, luego, pues, se hizo el diseño, luego, pues, eh, se miró, de qué forma podíamos acomodar aquí, acomodar allá, hacíamos el modelado, sacábamos el molde, hacíamos el molde en silicona, después de que el molde se hiciera en silicona, ese molde, luego, se hacía un vaciado en cera. Después de eso, ¿qué viene? O sea, ¿qué procedimiento viene para poder hacer y llegar hasta ese, a esa escultura que está ya acá prácticamente atrás, que se ve ya al 100%? Sí, este, lo que sigue es el retoque de la cera. También hay que intervenir un poco la cera, retocarle toda la punta, todos los posibles defectos que salgan del molde, hacerle un poco de más textura, la cera también nos gusta mucho trabajarla, tiene mucha consistencia en la textura, mucha fuerza también. Después de un buen retoque de cera, ya se le pegan las coladas, son las venas por donde, donde va a correr posteriormente el bronce. Ah, como sería, como decir, los respiraderos. Ándale, son los, los llenaderos y respiraderos, tienen que traer guajadas, que se lleven el aire, para que el metal no se ahogue al momento de vaciarla. Bueno, aquí vemos también otra de la misma, de la misma categoría, del mismo tema también. Ese está fuerte, ese se llama canatofobia, es el miedo a la muerte, ¿no? Miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Yo le tengo mucho miedo y respecto a la vez, ¿no? Pero sí está fuerte el tema, o cómo lo ve. Sí, se ve bastante, bastante expresivo, y sobre todo que el no pulimiento, o sea, el no pulimiento de la textura, o sea, tiene su textura bastante agradable, pero que al mismo tiempo se ve bastante semi rústica, pero eso es lo que le da el efecto, me imagino que eso es lo que le da el efecto. Aquí abajo está la parte de la, del cráneo. Cráneo, muerte, ¿no? El personaje sale, quiere salir de la muerte, ¿no? Es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Todos estamos ahí, ¿no? Al precipicio, queriéndose escapar, ¿no? De una posible muerte, ¿no? Desafortunadamente, esta situación se ha acabado con las vidas de muchas personas. Sí, sí, sobre todo, sobre todo la cantidad de víctimas que van ya mundialmente. Maestro, y ahora que vemos ese cráneo, ahora que vemos ese cráneo, me acuerdo de las fiestas de allá de México, que son parte fundamental de la cultura y la tradición de allá. ¿Algún día, pues, ha pensado o ha hecho trabajo sobre las catrinas? Sí, es el 2 de noviembre, el Día de Muertos, el primero y el segundo de noviembre. Este, el tema de las catrinas, como te dije anteriormente, yo le tengo mucho miedo y mucho respeto a la muerte. Digo, hay catrinas muy cómicas, muy coloridas, ¿no? Así como, digo, es la tradición, ¿no? Ahora hay que burlar un poco de la muerte, ¿no? Sí, o sea, catrinas prácticamente coloridas, comerciales, turísticas, pero ya, pues, ya en sí, el trasfondo verdaderamente es bastante serio. Muy serio, para mí es algo muy serio. Entonces, yo las catrinas que he llegado a hacer, o los cráneos, son muy fuertes, muy muy fuertes, es que esto da miedo, pues, esto es la intención, ¿no? La muerte a mí sí. Bueno, aquí vemos también las mismas, o las mismas temáticas, donde aparece ya otra vez la, otra figura también de esos ángeles. Aquí, pues, ya me imagino que este es el proceso, aquí solamente me imagino que hay que colocarle las alas, y ahí va, ahí va el asunto. Efectivamente, ese es el proceso de modelado, y ya esta pieza de acá, ya es el don, se ha acabado. Bueno, aquí vemos una, es como un montaje fotográfico, un Photoshop. Es un montaje, sí. Pues, la catástrofe, ¿no? La, la, este, la ausencia de personas. Sí, sí, sobre todo lo que puede, lo que puede llegar a pasar si el hombre no toma conciencia de lo que es, son las cosas. Bueno, aquí está la mujer reposada, está con una luna, ¿verdad? En su mano, y está agarrando el cráneo del otro lado de su cuerpo. De su, de su brazo. Vemos también aquí, también formas, como si fuera una cabeza de, de red, de red, sí, pero ya, esquelética. Ya esquelética, ya el esqueleto. Ese se llama, en el claro de la luna. Este, en una fotografía que vi hace tiempo, me gustó mucho el efecto que dio la luna, al pegarle a un cuerpo de una mujer desnuda, ¿no? Esa, esa fotografía estaba en el infierno. Entonces, me impactó mucho las luces, las formas que dio la, la, la misma luz y sombra. Sí. Sí. Me impactó muchísimo, y, pues, quise, ahora sí que transmitir esa, esa, pues, eso que me hizo sentir esa fotografía. El claro de la luna, se llama la obra. Ajá, la luz que dio la luna, el claro de la luna. Bueno, aquí vemos también, ya esta es otra, otra figura diferente, ya aquí aparecen, estos símbolos, unos símbolos arriba, y aparece como un, una daga, no sé exactamente, qué quería decir el artista en ese momento. Esa, esa pieza se llama Paratomia. 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 Ah, Paratomia. Paratomia. Ajá, ese, dice, hacer algo prehispánico, un poco prehispánico. Esa pieza son las pesadillas, ¿no? No sé si me entiendes, dos, digo, mis pesadillas, ¿no? Igual y alguien la ve, y, oye, si me expresa algo, no sé, una pesadilla, son los monstruos, el miedo, no sé si les haya pasado en algún momento que se despiertan una pesadilla y siguen viviendo el momento de la pesadilla, que el ambiente sigue, Ya la pesadilla, ya abriste los ojos y se acabó, pero la ambientación de esa pesadilla sigue en ti, ¿no? Sí, 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 cada cual tiene sus, sus, sus pensamientos. Hay veces que uno piensa que uno, este, está dando vueltas en la cama y de pronto cree que uno se está cayendo y vamos a ver que, que no se está cayendo, sino que, es una pesadilla un poco pesada. Ajá, efectivamente. Maestro, una pregunta bastante, es curiosa, esta pregunta es, usted tiene un diseño ya planeado, entonces ese diseño, yo me imagino, pues porque en la fundición nada está escrito, uno no sabe si le va a quedar bien o, o, o cómo puede salir, porque, ajá, depende de que el bronce pronto se derrita y vaya corriendo por todos los, los respiraderos esos de los que hablábamos nosotros y de pronto no llegue a llenarse una parte, ¿verdad? Entonces, este, ha habido obras que de pronto, usted las tenía planeadas, no salieron como era, pero se quedaron mucho mejor que cuando usted las tenía planeadas. Ah, muchísimas obras, casi la mayoría, a veces intentamos el accidente a propósito, se ve muy, o sea, se ve muy interesante, le da mucho carácter a la pieza, originalidad, porque es un accidente que no se puede repetir otra vez. Sí, le da bastante originalidad, sobre todo, un ejemplo, cuando de pronto estás trabajando una pátina y de pronto, bueno, esta aleación con esta se une y da el azul, pero entonces resulta que la aleación se unió y de pronto el químico que la hizo no lo hizo bien o alguna cosa y no te dio el azul, te dio un color todo extraño, raro, que de pronto a la persona que le, le compró la obra, le gustó, mira este color, quiero que me hagas otra igualita otra vez porque este color me gustó. Y ya no sale. Ya no sale más. Ya no sale igual. Frecuentemente nos pasa. Las pátinas que nosotros manejamos son experimentales, es con tierra, a veces las pátinas son cerradas, con ácidos, con neatos, etcétera, etcétera. Esto es muy difícilmente una pátina de una pieza en el otro se repite, no trae, no trae, no trae. Estos son diferentes. Por lo mismo, porque son accidentadas. Sí, sí, sí. Bueno, mire, aquí está, aquí está Piedad, Agonía y Venganza, que era de la obra que estábamos hablando, que aparece aquí totalmente ya que se ven los tres pasos y se ve totalmente ya detallada lo que es la figura. La figura. Sí, ahí hay hasta en bronce. De hecho, ahí trae unos cuantos defectos de lo que estábamos hablando anteriormente. Bueno, de efectos accidentes que se ven de la función, unos pequeños edificios, unas cortinitas y todo eso. A veces decido así dejarlo porque ya forma parte de la pieza. Ahora sí que ya es lo que le dio el toque final a la obra. Sí, claro que sí. Ese es un sello especial. Aquí aparece también ya bronce a la acera perdida, el maestro Estrada. Ahí hay una modelo, no sé, está pasando. Igual ya está en bronce a la acera perdida con base de hierro. Sí, bueno, aquí aparece ya entonces la obra de la que estábamos hablando anteriormente. Aparece el azul, aparecen como unos envejecidos. Precisamente hoy estuve haciendo una limpieza de acá del taller donde yo estoy y encontré una pieza hindú, una pieza hindú que estaba hecha en bronce, pero entonces resulta que estaba verde, o sea, está verde. Yo no le eché a Cido ni nada, sino que estaba por allá retirada y se puso verde. Este color, maestro, usted lo da, ¿cómo lo da? O sea, para que le dé ese tono tan interesante. Este tono se prepara la pátina ácido nítrico con nitrato de cobre, se hace una fusión e inmediatamente empieza a reaccionar el ácido, empieza a notar la coloración del ácido que uno se transforma en verde, dejamos reposar la pátina hasta dos o tres días, cosa bien la pátina y puedes aplicar ese color. Después la va a rebajar un poco. Correcto, mire, bueno, aquí vemos ya. ¿Con agua para poder aplicarla? Para poder aplicarla, claro, bueno, aquí hice una que se llama emprendimiento, también un bronce a la cera perdida. Son las salas, las famosas salas de la libertad, ¿no? O sea, pues igual, de igual manera, cuántas ideas, cuántas cosas, cuántas promociones, cuántos sentimientos, nos ha tocado estar sentados, ¿no? Sí, sí. así de que, chin, no sé. Sería como la silla del pensamiento, cuando uno está haciendo algo, quiere hacer algo y de pronto se sienta en la silla, bueno, puede ser que uno se siente en la silla y de ahí surjan las ideas también. Ya empiezas a volar, a volar, a volar, hasta que ya emprendes la idea, ¿no? Esa es la idea de la silla, es emprendiendo el vuelo. Sí, aquí vemos ya también, ¿verdad? lo que estábamos hablando luego de la figura ya alada, ¿verdad? De Los Ángeles. Los Ángeles. Ese bronce apenas está limpio, no está terminado, no está patinado, es una patina limpia, bueno, es una, es un, nada más que lo limpiamos con ácido y me gustó, me gustó la, la textura, los accidentes, ¿cómo quedó? Bueno, no, me dices tú que me gustó cómo quedó la textura y el brillo. Ajá. Bueno, aquí vemos también otra obra, no sé, vemos una nariz, boca, ojos, pero tiene, también es en bronce. Es en bronce a la cera perdida, esa obra se llama Sentimiento Abstracto. En bronce a la cera perdida. Ah, caramba. Son las, son las pátinas experimentales que te comento, o sea, dan diferentes tonos. Sí, sí, sobre todo aquí, sobre todo esta parte que se ve aquí, es una, es algo que cayó y se dejó ahí, ¿verdad? Efectivamente. Pero ahí se ve la mancha y bueno, es interesante y es importante saber que en la fundición también se puede jugar con los colores. Muchísimo. No porque el bronce sea marrón, uno tiene que dejar precisamente la escultura marrón o que sea negra o tiene que ser negro, o sea, eso juega con una cantidad de matices y colores que son muy llamativos y son agradables. Ajá, y que le van a cada pieza, ¿no? Exacto. Bueno, aquí vemos ya, esta creo que es de las últimas, ¿no? Ajá, es Durantiano, se llama. Pues no, fíjate que lo que te comentaba, esa pieza tiene como dos, dos años y medio que la hice y no precisamente en pandemia. Todavía no sabíamos todo esto de la pandemia, ¿no? Pero es un miedo que también tengo ahí de que se va a llegar el momento en que todos nos traigamos la máscara, este, en vez de colgarnos oro, diamantes, etcétera, etcétera, vamos a necesitar comida, oxígeno, agua, ¿no? Sí, bueno, animales. Bueno, aquí vemos también la otra, un hombre también y vemos aquí también esta figura que pues según lo que yo logro entender es una coronación de alguien, no sé. De una mujer, de una madre, de una hija, de una mujer, o sea, yo digo que siempre la mujer debe ser coronada, ¿no? Siempre tiene que tener su... Y tienes mucha, mucha razón, yo también comparto esa idea, la mujer siempre tiene que ser coronada y respetada porque se han visto muchos casos donde hay ahora mismo mucha violencia contra la mujer y sobre todo hay que tratar de protegerla, de cuidarla, de quererla. En todos los sentidos. Sí. Bueno, aquí vemos ya una parte de lo que es la fundición. Vemos aquí vemos aquí un proceso, ¿verdad? De lo que es la fundición. Maestro, ¿por qué está ese horno? ¿Por qué ese horno lo ponen en la tierra? ¿Por qué está enterrado? Este, una es el calor, ¿no? O sea, encierra más calor, más temperatura, igual la más temperatura, el metal está más, o sea, sale más caliente, más, la temperatura adecuada son unos 200 grados, alcanza muy fácil ya la temperatura. Hay hornos que son movibles, que son, no, no van cerrados, pero son para piezas pequeñas, nosotros fundimos hasta 200, 300 grados. Aquí dice que el horno se funde, el bronce se funde a 1200 grados. Este es el proceso de fundición y vemos aquí ya estas, ¿cómo se llama esto? Las tenazas, ¿verdad? Que es para lograr agarrar el crisol, me imagino yo que es así. Ese crisol es de 120 kilos, este lo sacamos manual, hay ya un crisol más grande con más peso y ese ya está. Maestro, ¿y cómo sabe usted, cómo sabe usted, cómo adivina o cómo calcula que de pronto la pieza ya está en el molde, ¿verdad? Entonces ya está derretida la acera, ya solamente está esperando es que le caiga el bronce derretido al molde, pero ¿cómo sabe usted que ese, ese crisol son 120 que se gasta? ¿Por qué no se va a gastar más o se gasta menos? O sea, ¿cómo calculas tú de que se va a gastar eso exactamente? Ah, sí, sí hay como, mira, antes de envolver la pieza nosotros las ceras las pesamos ya con todo y sus coladas. Entonces pesa y por ejemplo si pesa un kilo la cera en bronce se va a llevar 10 kilos cada uno es a 10. Ah, es una tabla, sí, es una, ah caramba, qué bueno, es interesante. Sí, sí. Bueno, y vemos aquí también otra cosa, esto qué es, o sea, yo veo ahí una, como, un cemento, ¿no? Algo así. Ajá, son los, estos son moldes de, de hecho, ahí adentro hay ceras, o sea, ya, ya están envueltas, las envolvemos en arena cívica o tractaria con hiezo a los tractarios, o sea, es un cilindro, la cera queda adentro para posteriormente hacer los hornos en la cera que más la cera. Ya, yo trabajé, yo trabajé con un amigo escultor y ellos tenían una, 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 como decir, una, una potera, verdad, o sea, eran unos ladrillos que estaban llenos adentro, o sea, era como, como decir, una potera quiere decir que es como una alberca que está llena de arena, entonces ellos metían ahí, nosotros metíamos la, el molde, metíamos el molde y le echábamos la arena para que la arena no se moviera el molde para ninguna parte y entonces ahí era cuando ya se iba a vertir el bronce, entonces yo me imagino que en vez de, de que esto reemplaza a la, a la alberca esa de la que estamos hablando, sería esto, verdad? Sí, sí, sería eso, se hace un cilindro de lámina, entonces se dobla la lámina, se mete la cera y ya se le empieza a echar el yeso y la de la tibia. No, y eso se, después hay que golpearlo, golpearlo y desbaratarlo todo para poder sacar la figura de ahí. Sí, es como una caja, para mí es como una cajita de regalo, ¿no? Ya fundido, desbaratarlo y a ver cómo salió. A ver qué sale, sí señor, qué riesgo, o sea, es una cosa que siempre está la incertidumbre y está la preocupación de qué es lo que va a salir ahí. Entonces, yo me imagino que el maestro funde tres obras iguales, ¿verdad? Tres obras iguales, la que salga mejor, esa es la que va para el cliente, porque, ajá, hay que mirar a ver que no se vayan a dañar todas tres, que de pronto quizá de pronto ha pasado también. Oh, muchísimas veces que ya tenemos la entrega encima y sale, sale mala pieza. Son riesgos que también no están en uno, puede ser el material o hasta el mismo clima, ¿no? Luego humedece el molde, va a ser el bronce, hierve, etcétera, etcétera. Son riesgos que se ocorren. Maestro, ¿y qué cuenta usted una anécdota así, interesante, que de pronto le haya pasado graciosa ahí? Muchísimas. Fíjate que antes, yo no tenía mucho tiempo, me dio mucho por la chatarra. Yo todo lo, todo el bronce que compramos para la función, pues es chatarra, ¿no? Sí. Nosotros vamos a los desperdicios industriales a conseguir el bronce, escogemos el bronce, más limpio, más adecuado para fundir. Y, puta, me enamoro de toda la chatarra, ¿no? De fierros, de pedazos de tubo, retortes, etcétera, etcétera. Entonces, yo al ver todo eso, pues como que me, o sea, ya, ya mi mente ya construyo lo que voy a hacer, ¿no? y estoy tan emocionado ahí cogiendo mi fierro, no, este es un pie, ¿no? Dice el dueño de la chatardía, bueno, este hombre se va a llevar todo el lote completo, ¿no? No, se sorprende porque yo, yo en mi, en mi cabeza digo, este es un pie, este me puedo salir para un pie, ¿no? Oiga, ¿cuánto vale este pie? No, no, ese no es un pie, no es una horquilla de un carro, pero yo así lo veo, ¿no? Así, así compro la chatarra, así, me emocionaba mucho, este, hacer piezas de chatarra, digo, ya son cosas que están hechas, pero se les puede dar una utilidad, y, y pues, varias cosas así graciosas que me pasaron en ese momento de, de la chatarra, todos se nos quedaban viendo así como, estos cuatros están locos, o qué les pasa, ¿no? De, de la emoción que sentíamos a recoger todos los fierros. Sí, 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 es como, como cuando el, el tallador de piedra se queda mirando la piedra y los demás están viendo y, bueno, y este tipo que tanto mira esa piedra, vamos a ver que, que él está volando allá pensando que es lo que va a hacer con la piedra, imagínate. Sí, en el, en la, en la escultura igual, por ejemplo, en el retrato, por eso, me fascinó un poco, que, híjole, hacía el retrato. Exacto. Exacto. Estábamos explicando sobre el proceso del, del video este que estábamos viendo y ahí está. Bueno, maestro, eh, otra cosa que le iba a comentar, ya para despedirnos, para despedirnos, ¿qué palabras tiene por ahí para los estudiantes y la gente que está comenzando en el arte? Ahora sí que, lo mismo que a mí me dijeron, pues, eh, ¿no? Mucha gente, no te desesperes, yo les digo, desesperes, o sea, esto es, es este, cuando te dejes de desesperar y cuando dejes de, pues, ya no tienes la, esa iniciativa y esas ganas, o sea, cuando empiezas a, a darte cuenta esto no es lo mío, o me la voy a llevar con calma, ¿no? O, o ya al tiempo dirán, ¿no? No, es, 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 es un trabajo hermoso, es algo que, que, es un estilo de vida, algo que te llena, algo que vas a dejar para que trascienda, ¿no? Sí, correcto. Divertirte, jugar. Sí, gozar, sentir, sentir. Y, y nunca desanimar. Sí, maestro. Nunca desanimar, es decir, claro que sí, ese es el, 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 el motor, siempre tener el ánimo arriba. Maestro, ¿dónde lo podemos conseguir si, pues, los seguidores, si los seguidores lo, lo quieren, eh, contactar, lo quieren seguir, ¿dónde lo podemos ver? ¿En qué redes? ¿En Facebook estoy como Alberto Estrada, el autor, y en Instagram estoy como Alberto Estrada, 17. Alberto Estrada, 17. Efectivamente. Correcto, maestro. Bueno, entonces, pues, ya para terminar, ¿qué, qué nos puede agregar, ya para cerrar el, el programa? No, pues, muchísimas gracias a, a ti, a todos tus, tus, tus seguidores, tu audiencia. Este, pues, espero ir pronto a Colombia. Claro, claro. A ver cómo estamos por allá. Claro que sí. También aquí, bien recibido, aquí Pachano, son los tequilitas. Unos tequilitas y unos tecates. Señor, unos, unos churritos y unos, eh, eh, los tacos, que son los, los importantes. Precisamente, unos taquitos de pollo, que son los que a mí me gustan. Ándale. Bueno, y, y, estamos muy felices, pues, de haberlo tenido aquí, en este, este programa, y, y, pues, que conozcan, sobre todo, eh, la escultura mexicana, verdad, sobre todo en Ciudad de México. Y, pues, ya estaremos allá, de pronto, sí, después que ahora que pase todo esto, eh, estaremos pensando también, pues, en, en visitarlo, y que también visite aquí a Barranquilla, y disfrute también nuestro carnaval, y, pues, eh, se internacionalice la cosa, ¿no? Ojalá, invitadísimo, cuando quieran venir. Aquí está. Ok. Maestro, bueno, entonces, eh, quedamos de esta forma, nos vemos en la próxima, y, bueno, saludos. Saludos, hasta luego. Saludos. 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 Saludos.